Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo eliminar filas duplicadas tanto en LibreOffice como en Excel. Primero lo vamos a hacer en Excel, que lo tengo ya aquí cargado. Vale, pues observen que en la columna matrícula tengo varios duplicados, por ejemplo el 777. Vamos a eliminar las filas que estén duplicadas. Aquí tengo también algunos duplicados, pero vamos a ver en el caso de que algunas columnas no queramos que se tengan en cuenta. A la hora de eliminar o detectar los duplicados, no sé si me explico bien. Bueno, lo primero es marcar todo, con el cliquero del ratón manteniéndolo pulsado. O también, si queremos señalar todo o toda la hoja de cálculo, podemos utilizar a través del teclado CTRL más E. Ya tenemos todo señalado, ahora podemos ir a datos y luego al botón de eliminar duplicado. Donde encontramos, aquí para marcar las columnas. Hemos dicho que solamente queremos tener en cuenta la columna de matrícula, pues dejamos solo la casilla de matrícula. Le damos a aceptar. Ya tenemos todos los duplicados eliminados, teniendo en cuenta la columna de matrícula. Además, nos informa aquí del trabajo realizado, que he encontrado cuatro duplicados. Ya solo quedan seis valores únicos. Vale, perfecto. Si queremos guardar los cambios, los guardamos. Yo voy a cerrar para abrir este mismo documento sin guardar con LibreOffice. El procedimiento con LibreOffice es bastante similar. Lo primero es marcar todo, que podemos hacerlo igual que en Excel. Luego vamos a datos, más filtros, filtro estándar. En nombre del campo vamos a colocar matrícula, que es la columna a tener en cuenta, siguiendo el mismo ejemplo de antes. En condición lo dejamos tal como viene, con el signo de igual. Y en valor vamos a poner no vacío. Desplegamos opciones, porque tenemos que marcar sin duplicados. Lo demás lo dejamos como está y le damos a aceptar. Así sería. Si queremos conservar los cambios, le damos a guardar, no se olviden. Y nada más, muchas gracias por ver. Espero que tengan un buen día. Chao.